No, porque duermo tranquilo, sé el compromiso que hay con Flucal, todas las semanas preparo al equipo para ganar, hay veces que el equipo no estamos, yo no me iba a imaginar que iba a perder a Carlos y a San Benzo, dos tipos que te ayudan mucho en la parte ofensiva y no que hoy Iván ha hecho un mal partido, hace un buen partido, pero bueno, de estar distraído no, no he hablado con nadie, estoy tranquilo, al final el nombre lo sacan ustedes. Dentro de lo que es para un sitio de selección, pero no, la verdad que estoy muy tranquilo. Gracias.